Hola, bienvenidos a mi canal Cocinando con Valeria y hoy les vamos a presentar una receta súper fácil que la puede hacer cualquiera en su hogar con muy pocos ingredientes. Bueno, les muestro. Tenemos los huevos a los que vamos a batir con leche. Bueno, le vamos a incorporar la leche, como ven, y vamos a batir. Muy bien, le vamos a agregar a esto que ya se dio, una pizquita de sal y harina. ¿Cuánto de harina lo que te reciba la masa? O sea, la masa no, la leche. Porque lo tenés que dejar reposar más o menos 30 minutos. Entonces vamos con la harina y ahora vamos a batir nuevamente. Yo le estoy poniendo a ojo de buena pastelera porque vamos a hacer panquequitos, ¿sí? Veremos cómo nos queda. Vamos a ver. A esto le vamos a agregar, ¿sí? Que ya tenemos mantequita derretida. No mucha cantidad, muy poquito. Sí, ahí vamos. Y seguimos batiendo, ¿sí? Un ratito más. Bueno, ahí te muestro la masa, ¿sí? Que ya reposó. Y fíjate cómo está. Esa es la consistencia que queremos buscar, ¿sí? Y entonces vamos a ir a una sartén en mantecadita con manteca y al fuego medio, ¿sí? Así se cocinan bien los panquequitos. Lo podés acompañar con lo que quieras. Dulce de leche, crema, helado, no sé. Y vos imaginate. Pero va con todo esto. Bueno, ¿ves? Así se va cocinando en un sartén. Y, bueno, eso se rompe un poquito porque es el primero. Por lo general siempre se rompe. Pero, bueno, paciencia. Salen muy bien. Bueno, como verán, ya hicimos todos los panqueques, ¿sí? Ahora que le vamos a poner una buena cantidad de dulce de leche. Ahí vamos con el dulce. Espectacular. Bueno, ponerte la cantidad que quieras acá. Bastante. ¿Sí? Entonces lo agarras así, lo doblas, lo doblas, o también te voy a mostrar otra opción más fácil. Así, así, y así. Ahí tenés nuestro panquequito, ¿sí? Y le vamos a poner un poquito de azúcar impalpable. Bueno, tendría un problema técnico con el azúcar, pero está genial este panqueque. Espero que lo puedas hacer. Y lo puedas compartir con tu familia. Bueno, nos vemos en la próxima. Espero que les guste el video y en un segundo paso los ingredientes.